Jenny and the Mexicats, es una banda multicultural que sigue causando sensación en internet. Tan solo uno de sus videos logró más de 8 millones de visitas. Vamos con Jessica Carrillo, quien no solo platicó con ellos, sino que los puso a tocar en las calles de Los Ángeles. Me muero por saber cuál fue la reacción, Jessie. Ay, Mari, la verdad que es un grupo bastante pegado y sin duda alguna la mezcla de culturas que tiene esta banda es lo que la hace única. Imagínense nada más que hay una inglesa, un español y dos mexicanos que le ponen ese toque particular a su música que sigue sonando por doquier. Las calles y lugares más famosos del sur de California no resultan extraños para Jenny and the Mexicats, una banda que combina ritmos tan disímiles como el jazz, el rock, la cumbia y el flamenco. Después de tres años de haber grabado este video y luego de más de 8 millones de visitas, los volvimos a llevar a las calles de Los Ángeles para contagiarnos con su particular sonido. El mensaje que damos es buen rollo, fiesta, pásatelo bien, disfruta de tu vida. Lo grabamos un día aquí en Los Ángeles, turisteando, de turistas, íbamos a donde íbamos con nuestros instrumentos tocando y divirtiéndonos y lo grabamos todo en video y quedó muy bien, la gente le gustó mucho a nosotros también. Lo multicultural no solo lo llevan en su música sino también en la sangre y eso lo complementan con su lugar de nacimiento y los viajes que realizan por el mundo. Lo más divertido de viajar es conocer culturas, entonces nosotros lo padre es que nos enseñamos la cultura uno al otro. Nunca comí picante, por ejemplo, no me gustó, llegué y empecé a poner como el picante dulce, sabe, en las frutas y así me encantó y de ahí subí niveles hasta allá. No tienes una salsa de picosa, por favor. Aprendo muchas cosas con Jenny, sobre todo lo del té, que parece un cliché, pero sí, tómate a todas horas. Su música además forma parte de la banda sonora de varias películas mexicanas, incluyendo la reciente Busco Novia para mi mujer, para la cual realizaron una adaptación especial sin perder su esencia. Nosotros no somos un grupo que tenga etiquetas, la verdad es que nunca las hemos tenido ni de idiomas, ni de géneros, ni de nada. La internet ha sido su mejor aliada y es que sus videos no paran de recibir visitas. Es muy lindo, ¿no? Porque te da una conexión más personal a la gente que fluye la comunicación muy fácil, si tú quieres. Y eso es precisamente lo que los ha llevado al éxito, la comunicación directa con todos sus fanáticos a través de las redes sociales y de la internet. Y por cierto que van a estar esta noche en Miami, después se van a Texas, regresan a California, mientras tanto preparan su próximo disco que incluirá un DVD. ¿Cómo ves, Mari? Están viajando mucho, por eso es parte del precio de la fama, por supuesto, así que no se pueden quejar. Gracias, Jessie. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.